Luis González, cabrón, es del M7, y que ahora vive Colombia. Desde el tiempo de la esclavitud, quitas la sombra del rey del terror, llego el poder de la eternidad, ya me conoces, vivo el maldito. No existe la sombra del rey del terror, no existirá, ya me conoces, vivo el maldito. Ahora puedo entender Porque vivimos del mar Vive dentro de mí Para la guerra iniciará Mi sueño no dará Ya nada será igual Y ahora puedo entender Porque vivimos del mar ¡Evaluí su plazo! ¡Evaluí su plazo! ¡Evaluí su plazo! Yo me alimento de tu odio y dolor ¡Evaluí su plazo! ¡Evaluí su plazo! ¡Evaluí su plazo! ¡Evaluí su plazo! Porque vivimos del mar ¡Evaluí su plazo! ¡Evaluí su plazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!